La esperanza, el sueño que se convirtió en pesadilla de la venta de contado a la oscura operación que se teje en la localidad del departamento San Pedro. El ingenio azucarero representa uno de los grandes fracasos de la gestión morales encarnado por su ministro de desarrollo económico, Juan Carlos Abud Robles. Se firme entonces, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a partir de decisiones que hemos venido tomando ya desde que nos hicimos cargo en relación a resolver definitivamente la situación del ingenio de la esperanza. Si se hace un repaso de los últimos tres años, podría definirse como la cronología del papelón. El gobernador al asumir, denunció corrupción y prometió denuncias que nunca hizo. Acá lo que vaciaron fue el gobierno anterior. Acá hay decretos firmados por Fellner, ha intervenido ISAU, TINEME, son los que vaciaron. Hemos dado instrucciones al abogado de la masa de acreedores, del comité de acreedores, que nos representa al gobierno provincial para que vaya a fondo en la cuestión. Después, con relación al tema de la investigación, bueno, hay una comisión que está funcionando. Cuando vayan los ministros y fiscal a la legislatura, bueno, hay que revisar ese tema y ver cómo está esa situación. Pero es verdad, han ocurrido situaciones que va a haber que poner en manos de la justicia. Morales, cuando fue al ingenio La Esperanza, al sindicato, dijo, muchachos, yo voy a meter preso a todo lo que han metido la mano en la lata. No veo una denuncia, ¿no? Su ministro dijo haber concretado una venta de contado a un supuesto grupo inversor, que al parecer no tenía dinero ni existía físicamente más que en paraísos fiscales. Ahora, el destino de la fábrica del azúcar se define en herméticos despachos judiciales, con funcionarios presionando desde las sombras al juez, que tiene el expediente en su poder para forzar una nueva venta, en condiciones que nadie conoce. No nos notifican, no nos corren vista, y nosotros el 23 de marzo del 2017 lo hemos pedido al señor juez que somos parte de esto. La ley lo dice bien clarito, que tiene que estar representado por un trabajador. Pero lamentablemente el día viernes, recién después de un año y medio, el juez Calderón sacó denegando la participación, y por eso vuelvo a repetir, presentamos la revocatoria con apelación a subsidio y la suspensión hasta que no se resuelva el tema de la participación de nosotros dentro del comité de la venta del ingenio. En el medio, todos los jujeños siguen poniendo dinero para sostener el funcionamiento del ingenio sin que nadie rinda cuentas. El malestar por todo el contexto motivó una nueva jornada de conflicto, con una marcha de trabajadores. Todo este tiempo, el Ministerio de Robles podría haber optado por cumplir la ley y llamar a licitación para vender la empresa bajo las normas vigentes y terminar con el problema. Sin embargo, eligió estrategias extravagantes con tufillo a negocios personales, que fracasaron estrepitosamente y no hicieron más que agravar la situación. Mientras, Morales protege a su ministro al punto de mentir en público para defender su desempeño. Pues esta es la muestra del gran fracaso de Gerardo Morales en el sistema productivo jujeño, en el cual la única solución que aportó hasta acá fue dejar sin trabajo a más de 600 empleados, y al día de hoy haber permitido que hayamos perdido más de tres años y medio, en la cual no se ha puesto un peso en la fábrica, no se ha invertido en nada, y Gerardo Morales, a la cabeza, formó parte de ese negocio que él tantas veces criticó.